Cuando llego a la casa encuentro las luces apagadas, yo dije que raro, está todo apagado, entonces la casa no está, debe estar el Rouson todavía. Cuando llego a la reja, la reja estaba con llave. Abro la reja, cuando me voy acercando escucho a los perros que ladran, lloran, estaban desesperados. Yo dije, los perros están adentro, entonces la alarma no está puesta. Quiero poner la llave para abrir y la puerta de ingreso estaba sin llave. Estaba cerrada pero estaba sin llave. Cuando abro la puerta y enciendo la luz porque ya estaba oscuro, ya en el interruptor veo manchas de sangre. Miro y como camino al baño, había un rastro de sangre, en la puerta había sangre. Lo primero que pensé, dije, ay, me la golpeó, me la golpeó y la flaca está en el baño. Cuando abro la puerta del baño, tenía los perros adentro. Cuando abro la puerta del baño, siento que algo no me permite abrir la de todo. Cuando hago un poco de fuerza, me encuentro a mi chiquita, su cuerpo en el piso, un chaco de sangre. Evelyn estaba en el piso, como si había caído del inodoro estaba acá abajo, en un chaco de sangre. Y vi al costado una botella de vino y el cuchillo así al costado. La familia está destruida. Ella, como yo le decía, flacasó, replaga, todo el mundo te conoce, tenemos un montón de amigos. Los amigos, las amigas se sienten mal, están con tratamiento psiquiátrico también. Algunas que sabían algo que se siente culpable y no son culpables. El único culpable de esta muerte salvaje, conzaña, es Carlos Sartre Filho. El único culpable de esta muerte salvaje, conzaña, es Carlos Sartre Filho. El único culpable de esta muerte, conzaña, es Carlos Sartre Filho.